El maestro La de mi Ningún Abondones El Que cree que es Obligar O Salud De A 2001 Tu No 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 Que sa Poza Tal Poza Que sa Poza Tal Poza Tal No ¡Aplausos! Un pollastre en mis pedazes En la de un mapa de cor Este petardo aquí a cantar Este petardo aquí a cantar ¡Aplausos! 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 El que siempre es mirapos que es Pareis una bombilla Tota cara perdes poche Tota cara perdes poche Tota cara perdes poche Tota cara perdes poche